Garnet Amatista ¡Steven! El Club de las Camisetas El Club de las Camisetas Opa, ¿pero va a cobrar? A ver, es un buen Eso, buen volante ¿Quieren anotarse? Papá es bueno Tal vez vaya a hablar con él Ven, te daré un volante y... Bienvenido a la gran rosquilla Hola, Buck ¿Qué? Buck, Buck, Buck ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué podemos servirte el día de hoy? ¿Tiene ensalada capresa? Lo siento, Buck Solo vendemos rosquillas Ah, por supuesto ¿Ensalada qué? Capresa Buck, yo te prepararé una ensalada, amigo Enseguida regreso, no me tardo Lars, ni siquiera tenemos vegetales aquí ¿Quién es el papá guitarrista? ¿Te gusta mi volante? Es mi padre Te enseñará a tocar guitarra Ten, puedes llevarte uno Aunque mejor úsalo ¿Te hace cosquillas? ¿Sería una camiseta genial, amigo? ¿En serio? Sí ¿Imprimiremos tu volante en camisetas? ¡Oh, vaya! ¡Ese lo encantará, papá! ¡Choca esos cinco, amigo! ¡Jajaja! ¡Oh, me parece que me ante huevos al negocio de la familia, hijo Ayudarás al anciano a ser religioso Con razón se me hacía conocido, loco Dije, ¿dónde lo he visto? ¿Ese ha conocido? No, hijo mío No es para tu campaña, papá Steven y yo haremos arte ¡Arte! ¿Con qué arte? Reconozco que no puedo entenderlo, pero un joven debe tener intereses y ambiciones. ¿Podemos hacer camisetas con esto? ¡Oh, sí! Tengo la más moderna tecnología en el arte de la impresión tras muchos años de campaña y algunos otros actos públicos, como el de esta semana, en el que le haremos un homenaje a un banco de la playa. Bienvenidos a Ciudad Banco. Interesante. Papá, no puedes usar eso. ¿Por qué no? ¡Ya sabes qué! ¡Necesito esos votos jóvenes, hijo! Papá, por favor... ¡Qué cringe! ¿Qué es esto? Voten por mi papi. ¿Dónde lo tenías guardado? No lo había visto en años. ¿Recuerdas cuando lo dibujaste, Bok? Estabas tan ansioso por mostrárselo a todos tus amiguitos de la escuela. Está bien, papá. Gracias por tu ayuda. Adiós. Está bien, hijo. Yo deseo la paz en el Medio Oriente. ¡Hasta pronto! ¡Es genial! Comencemos de una buena vez. Le da a Chris su padre, loco. No debería ser así, pero bueno. Y nuevos paxes. ¡Súper! Ahora todos querrán lecciones de mi papá. Esto es más grande que tu padre, Steven. Es arte e inundará la conciencia del público. Comencemos a repartirlas. Muy simple. Necesitamos algo polémico. Necesitamos una boom escena. El mundo de los videojuegos. Buscando un blanco. El cañón de camisetas está cargado y listo. Bip. 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 Cremagri a la vista. Guau, guau. Guau, guau, guau. ¡Prepárate! ¡Y que lo maten, loco! Guau, 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 guau. ¿Qué rayos es esto? Oh, esto es lo más fabuloso con lo que me han golpeado en la cabeza. ¡Ronaldo, a la vista! ¡Dispara! ¿Qué pasó? ¿Ah? Va a pensar que fueron los ovnis, loco, el hijo de puta. ¡Vaya! ¡Qué extraño! ¿Es alguna clase de camiseta de un papá guitarrista alienígena? Así que finalmente decidieron Establecer el primer contacto Es un cabrón Para todos Meta sus conspiraciones Ay, pero que Es esta basura ¿Voc la hizo? Es muy cómica, amigo Loco El hambre de aceptación Que tiene Lars Es impresionante ¡Fuak! Pues si fuera tú No me pondría una camiseta Caída del cielo Y si tiene pulgas Cálmate Ni que fuera mía Esta camiseta Es la cosa más graciosa Que he visto en mi vida Parece que nuestra camiseta Es todo un éxito Sí, pero a ellas les parece graciosa Lo único que importa Es que hablen de ella Así es como funciona el arte Oh, bueno Debes tener razón Y es publicidad para Greg ¿Qué te parece así? Ah, nada mal Muy bien Comencemos con la primera lección Siéntate y tómala ¿A dónde vas? Oh, ah Debe tener algún examen importante ¿Cómo te ha ido hoy? Realmente genial Muchas personas vinieron a verme Gracias a tus camisetas, amiguito Me alegra, papá Realmente me gusta ayudar ¡Yujú! El papá guitarrista Solo quería decirle que es fabuloso Y graciosísimo Ah, gracias Ah, es un poco extraño ¿Qué cosa? Bueno, muchas personas han venido Pero ninguna ha tomado clases aún ¿Qué? ¿En serio? Sí, tal vez solo quieran comprobar Si toco bien antes de pedirme Que les dé la primera lección ¡Buck! Hola, ¿cómo te va, socio? Lo de las camisetas no funciona Claro que sí Todos las aman Pero nadie quiere recibir lecciones de guitarra Bueno, eso a Buck le vale verga ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es Que es una fabulosa camiseta Ah, creo que mi dibujo no es tan bueno Sí, no Es horrible ¿Qué? Por eso es tan fabuloso Tu trabajo es inocente Amas a tu padre Es gracioso No No quiero seguir haciendo camisetas Pues qué mal, Steven Son tan populares Que no puedes detenerlo Soy un creador de gustos Y seguiré haciéndolas Es un hijo de puta Es un hijo de puta Igual que su padre Bueno, su padre me cayó bien Paz ¡Garnet, Perla, Amatista! ¿Qué sucede? Oye, ¿dónde es el incendio? Es una emergencia Tienen que ayudarme a librarme de las camisetas Y evitar que Buck haga más ¿Las camisetas cobraron vida Y estás poseyendo los cuerpos de quienes las usan? No, es que... ¿La persona se incendia cuando se ponen esas camisetas? No, no, es que son... ¿Las camisetas controlan las metas de quienes las usan Para que cumplan su mortal misión De destruir ciudad, playa? ¡No! Están... Están usando mi arte De una forma que no me gusta Oh Resuélvelo solo ¿Qué? Pero... Pero realmente necesito su ayuda Steven, ese parece un problema muy abstracto No es algo que podamos golpear Tienes que prender... ¿Pueden golpear? ¿Pueden golpear a Buck? Sí, buen punto Absolutamente Pero... Ya pensarás en algo, Steven Sí, desempolva tus habilidades para resolver conflictos Haz que tu problema sea conocido y podrás trabajar en un entendimiento Oh Yo haré que lo entienda Haré que todos lo entiendan Nah, estará bien Muy bien ¿Están todos listos? Hola Yo pensaba escribir un discurso para... Celebrar este acontecimiento Pero se agotó... La tinta de la impresora que tengo en casa Así que fui a comprar un cartucho a la tienda Y adivinen qué No tenían cartuchos de tinta de la marca que buscaba Así que llamé a un amigo mío que me debe... Bien francotiradora la bestia Entonces, ¿para qué los contrató? ¡Voten por mi papi! Buck ¿Tú hiciste esto? ¡Esta camiseta es genial! Es mucho más cómica que la del papá guitarrista Este banco es realmente muy cómodo ¡Joder! ¿Alguien ha venido a recibir lecciones? Hasta ahora, ¿no? Pero seguramente alguien vendrá mañana Sí, creo que sí Esta es para ti, papá Es la última, así que es una edición algo limitada Oh, genial Gracias, Steven ¿Qué onda, Steven? Solo quería decirte que... Lamento lo que hice y... Está bien, Buck No es necesario que digas nada más Eres un chico genial, Steven Universe Oiga, señor Yu ¿Quieres tomarte una foto conmigo, acaso? Claro que no, viejo Quiero una lección Del papá guitarrista Muy bueno Con un cliente es más que perfecto, loco Ya uno Dejan de ser cero No es necesario que digas nada más